Y que el loco entró, ya se acabó, que el loco entró, ya se acabó. Cumpleaños de Gloria Estefan, música nueva de Gloria Estefan, Conga, featuring Bad Bunny. Ya lo imagino. El conejo, el conejo malo, ¿cómo sería? Yeah, yeah, yeah. Let us dance them. I can't be featuring people, eso nada más tiene que contar. One, two, three, four. Let's go. Gloria, let's ride. No problem. Fácil, tenemos a people aquí también en la casa. Happy birthday, Gloria Estefan. Y si tú cumples años en el día de hoy, muchas felicidades para ti también. Get out of bed, let's do it. Estamos activos. Se acerca el fin de semana. The Leymah Day. Fin de semana largo y feriado. Esa es long one. ¿Te gusta largo, Gina? A planear, por supuesto. A mí también. Por favor, el tamaño sí importa, sobre todo si estamos hablando del fin de semana. Of course. Miércoles, ombligo de la semana, primero de septiembre. Bienvenido, septiembre. Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. Miles pasarían semanas sin luz tras el paso del huracán Aida. Aida arrasó la red eléctrica de la región y dejó a toda la ciudad de Nuevo Orleans y a cientos de miles de residentes en el estado sin luz y sin saber cuándo regresará. La tormenta también dejó al menos cuatro muertos en Luciana y Mississippi. Los expertos de salud dicen que las personas deben de esperar ocho meses para la vacuna de refuerzo, o sea, booster shot contra el COVID-19. Los expertos también insisten y le están diciendo a las personas que ponerse una dosis de refuerzo antes del tiempo regulamentario podría dificultar la cadena de distribución y acceso a las vacunas de personas que aún están completando su primera o segunda dosis. Así es. Y la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, recomendó a las personas no vacunadas que no viajen, por favor, durante el próximo fin de semana del Día del Trabajo, ya que Estados Unidos lucha contra un aumento en las hospitalizaciones, como lo hemos visto, por COVID-19 causadas por la variante Delta altamente contagiosa. Los precios de las viviendas en los Estados Unidos tuvieron un alza récord en el mes de junio en vista de que los compradores compitieron por una oferta limitada de casas y apartamentos disponibles. La evidencia más reciente de que el mercado de la vivienda sigue al rojo vivo. Estas fueron las noticias más importantes de hoy en el show de Enrique Santos. Enrique, en Now, la buena noticia de esta hora. Bueno, si bebes café en moderación, esto es buena noticia. Un nuevo estudio encuentra que beber hasta tres tazas de café al día puede proteger tu corazón. Entre las personas sin diagnóstico de enfermedad cardíaca, el consumo regular, regular coffee, consumir regularmente coffee, hasta tres tazas al día, se asoció con un menor riesgo de muerte por enfermedad cardíaca, stroke, muerte prematura y cualquier causa en comparación con las personas que no beben café. Los estudios también encontraron que beber cantidades moderadas de café también puede proteger en adultos diabetes tipo 2, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad hepática, el cáncer de próstata. Ahora entiendo por qué algunas personas se ponen enemas de café. La enfermedad de Alzheimer y también el dolor de espalda. ¿Qué tiene que ver el café con el dolor de espalda por el uso de la computadora? Esto está extraño, pero bueno. Esto te relaja, ¿o qué será? La espalda, los nervios. O te paras para ir a la cafetera para ir a hacer café y por eso, I don't know, no sé cuál será ese vínculo. Ah, no, no, porque te para, ahí hay chimotea con los otros compañeros del trabajo. Esto relaja. Right. Y te mueve la espalda y no estás sentado mucho tiempo y ayuda con la postura. Bueno, a tomar café se ha dicho en moderación. Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Bueno, a continuación te cuento de una mujer de Portland, Oregon, que encontró la manera más extraña y también inteligente, yo creo, para decirle a sus padres de que ella está trabajando como stripper. Aquí está Maluma, Maluma Hawaii, en el show de Enrique Santos. Buenos días, feliz miércoles. Bueno, una stripper de Portland, Oregon, dijo, súbeme la radio, pero no para bailar con ropa, para bailar en el tubo y se lo admitió a los padres. Ey, en Portland, Oregon, se le ocurrió esta stripper de una manera ingeniosa de darle la noticia a sus padres de que está trabajando en un club de pole dance como stripper. Ella creó una presentación de PowerPoint sobre su trabajo peligroso. Bueno, al menos sabe, espérate, hacer PowerPoint está bueno, ya sabe hacer algo, hay gente que no sabe. Se supone que las mujeres que son strippers están ahí para pagar sus estudios. Si están en la escuela, supuestamente, esa es la excusa que te dicen todas las strippers. Cuando tú hablas con ellas, te dicen, ¿por qué estás bailando? Bueno, porque estoy pagando mis estudios. Pero bueno, yo digo que es peligroso porque bailar en el tubo, eso es... Dangerous. Yeah, you gotta know what you're doing, right? Might slip and fall. Right. Entonces, solo se le conoce como Lex. Ella grabó esto, sentó a sus padres en frente a este screen donde ella le hace la presentación. Y entonces, con otro teléfono, ella grabó esto y lo subió a su cuenta de TikTok. Y a mí me sorprendió desde que ellos, los padres lo aceptaron sin ningún tipo de problema. Y ella en un momento lo celebra y dice, I'm a stripper. I'm a stripper. Yeah, we love you. Pero a ese punto, ¿qué tú haces? Bueno, ¿qué harían tus padres, Harold, si tu hermana lo sienta de esta manera? Le dice, mami, papi, soy una stripper. O su sobrina. Right. Lo aceptan así. Si tu sobrina te dice, tío, déjame, soy una stripper. ¿Cuál será tu reacción? Yeah, stripper, múdate para afuera, que en esta casa no viven. ¿Y por qué? Si te puede ayudar a pagar la renta, ¿qué te importa a ti? Si fueron los padres míos cuando yo me estaba guiando. Pero si viene el billete, va a pagar. A mí me montaron de la casa porque me tiñé el pelo rubio una vez. Ah, eso ya era otra cosa que tú tenías. Sí. Bueno, ese es otro show, hablando de tus tendencias sexuales, Harold. Ey. Ese es otro día. Gina, tú como... Yo creo que eso es la cosa. Ellos son gringos. Exacto. Un padre, o unos padres latinos, no creo que aceptarían con tanta tranquilidad el hecho de que su hija les confiese, soy stripper. Prefiero no saber, Enrique. Si por ahí va la pregunta, si alguna de mis hijas me dice eso. Hoy te dice, mami, siéntete que tengo un PowerPoint. Ya empieza la sangre suena a... She's like, my daughter's so smart. PowerPoint presentation. Oh, wow. Mira. Ya te suben los latidos. No, Oliva. A lo Rao Alejandro. Me da algo. Me da, exactamente. Me da un yeyo. ¿Te imaginas? Soy stripper. Soy stripper. Gina, se cae de espalda. Gina, ¿qué nos tienes en el whack-ass chisme que viene a continuación? Te digo cómo están gritando los fans de Mike Sowers, quiero mi dinero, porque están bien enojados con él, les voy a decir por qué. Además, ¿saben qué? Conversé con Casper Smart, el ex novio de Jennifer López anda soltero, suelto y vacunado. Así que, chicas, me dijo, ¿de qué edades más o menos? Sigue pensando que 18 años más que él sigue siendo una buena opción, como cuando, sabes, Jennifer López le lleva 18 años y estaban muy felices. Entonces, quédense ahí porque les voy a decir los detalles de qué tipo de mujer está buscando. Muy bien. Juan, te digo que tienes que tener un mínimo de 18 años para ver esta nueva película de terror. Y no sé si vas, bueno, hay que vacunarse en contra del miedo. Si no te gustan las películas de miedo, o lo tienes que ver en grupo, por supuesto. De James Wan, el director de The Conjuring, llega a una nueva visión del terror. El 10 de septiembre, Malignant llega a los cines. Malignant, clasificada R en cines y HBO Max, el 10 de septiembre, no te lo pierdas. Enrique Santos. ¿Quieres ir a ver a Manuel Turizo en concierto? I got your tickets for you coming up en solamente minutos. A las 6 con 40 minutos, te regalo los boletos para ver a Manuel Turizo. Cuando suena Carol G. ¿Qué está pasando, familia? Soy Carol G. Y estoy con el número 1, Enrique Santos. ¿Sabes qué escuchas? Enrique Santos. Puro relajo en tus mañanas, Enrique Santos. Por tu, 94.9. Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, que pega, el Wack-Ass Chisme. Presentado por Caner y Pintalunga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. El Wack-Ass Chisme. Con Gina Ulmos. ¡Cuéntalo, Gina! Me siento tan mal, Enrique, por los fanáticos de Mike Towers. Imagínate que tú compras tu boleto, estás súper emocionado para verlo. Esto sucedió en Texas, en la Isla del Padre. Había un festival donde varios artistas se iban a presentar, pero lo máximo era ir a ver a Mike Towers, que está súper de moda. Y resulta que no pudo empezar ni siquiera el concierto por fallas eléctricas. ¿Sabes que no estaban preparados para, pues, para esa energía? Pues sí, literalmente, la electricidad que se requiere para un concierto de esta naturaleza. La gente se tuvo que regresar a su casa sin... Y Mike Towers no se pudo subir ni siquiera al escenario a saludarlos. O sea, que fue realmente una tragedia, tanto para Mike Towers, están, por supuesto, pidiendo, imagínate, quieren su billete de vuelta. Y en este caso, Enrique, yo me imagino que los artistas firman cosas para decir, tú me pagas y tú te encargas, yo no voy a sacar un centavo. Definitivamente con la gente que montaron la tarima o con el promotor, qué sé yo, qué sé cuándo, pero al fin y al cabo siempre es el nombre y la cara del artista y son ellos que quedan mal. A mí lo que me sorprende es que tú dices que esto es una tragedia, como que alguien murió, no es necesariamente trágico. A la próxima. Es feo para los fans, you know. Sí, cara. A la próxima que invite a Juan y para que cante se fue la luz en todo el barrio. Un aplauso ahí para Jaro, que hoy se ganó el billete con su chiste barato. Gracias a Dios, el que baila pero no canta y baila muy bien es Casper Smart. Señoritas, está suelto, sin vacunar, bueno, vacunado, suelto y buscando pareja. Está solterito. Tuve la oportunidad de conversar con él ayer sobre cómo le gustan las mujeres. ¿Será que le siguen gustando tan mayores como Jennifer López? ¿Se acuerdan que él tuvo una relación con Jennifer López por cinco años? No fue cualquier romance de verano, fueron cinco años con ella. Escuchen cómo le gustan ahora. Yo también soy tan creyente en, como yo dije, la chemistry en Spark. Y si funciona, funciona. Y si funciona, funciona. Y si funciona, funciona. Y si age no importa realmente a mí, y nunca nunca ha, no sé, no sé. Quiero decir, creo que estoy más alrededor de este grupo de edad. Grandes. Pero si algo que salga a mi vida que es mucho más joven y mucho más viejo, eso es increíble. ¿Se acuerdan para ti, Gina? Bueno, que tienen que escuchar la entrevista completa. Porque la verdad es que, bueno, quedamos en algo. Él está en una aplicación que a lo mejor, si ustedes quieren, chicas, búsquenlo. Pero sí está buscando activamente pareja. Le pregunté también que qué pensaban estas nuevas generaciones sobre el matrimonio. Por ejemplo, si ya no quieren casarse o hacen como el Guayna y Lele Pons, que mejor antes de la boda se gastan el billete en una casa. Escuchen lo que dijo. Most people that are judging you usually have failed personal lives anyways, personal relationships. So they should never speak on someone else's. You know, I think two young, smart entrepreneur kids, like the two of them, investing into a property, whether it works out or it doesn't, they're going to make money. And at the end of the day, at the worst thing that happens is it doesn't work out. They made a smart investment and they make money on it. El tipo es inteligente, o sea, que no ve nada mal y que no se casen. Y si compran casa nueva, mientras que hablen todo el arreglo y si la relación no funciona, aunque sea tienen su dinero bien invertido y pueden dividir ese billete. Esto y más me lo platicó en mi podcast Gina Logia, escúchenlo ya en la aplicación de iHeartRadio. Yo soy Gina Ulmos y este fue el Wacast Chisme. Síganme en mi Instagram, arroba Gina Ulmos. El Wacast Chisme fue presentado por Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al triple ocho bufete uno. Los boletos con los mejores asientos para cada concierto en Miami los tiene tú. 94.9. Es momento de ganar los tuyos. Ahora con Enrique Santos. Tengo boletos para ver a Manuel Turizo en concierto en el Fillmore Miami Beach 844. Yes, Enrique, busco la llamada número cuatro. Ahí está Gabby desde Westchester. Are you ready, Gabby, to play? ¿Cuánto sabes de Manuel Turizo? Gabby, 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 Gabby. Manuel Turizo es cantante de A, bachata o B, reggaetón. ¿Cuál es tu respuesta? Reggaetón. Correcto. Te acabas de ganar los boletos para ver a Manuel Turizo. Felicidades, Gabby. Thank you, thank you so much. Thank you, baby. Sábado 11 de septiembre en el Fillmore Miami Beach. Ahí va a estar Manuel Turizo con tu 94.9 en concierto. Aguanta la línea. Every morning at 6.40, I'm hooking you up with tickets you can win just like Gabby. Ah, y a las 6.50 minutos te regalo los boletos para ver a Maluma, baby. Soy Enrique Santos, el que más regala. Yes, pendiente en solamente minutos. A las 6.50 minutos te regalo tus boletos para ver a Maluma. Aquí en tu 94.9 en la mezcla a fuego, DJ Extreme. Y llámame a mí, Enrique Santos, ahora mismo al 844. Yes, Enrique, si te quieres ganar un par de boletos para ver a Maluma en concierto. 844. Yes, Enrique, esto es ¿Cuánto sabes de Maluma? Ahí está Isabela que se comunica desde el 954. Pembroke Pines. Let me clear, matro. Isabela, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Estás listo? Ok, ok, Isabela. Here we go, baby. ¿Cuánto sabes de Maluma? ¿En qué parte de Colombia nació Maluma? Vamos a ver si es verdad. ¿En qué parte de Colombia nació Maluma? A, Santa Marta. O B, Medellín. Medellín. Nació en Medellín. Espaisa, felicidades, Isabela. Vas a ver a Maluma el sábado 9 de octubre en el FTX Serena con tu 94. Nueve. Felicidades, Isabela. Muchas gracias. Yay. She's happy. Besitos para ti. Aguanta la línea. Besitos. 65% chance of rain. Hay lluvia. Hay calor también. Steph se encuentra en el Palacio de los Uvos a 57 Avenida y West Flagler Street. I think we have contact with her. No? Yes, we do. Steph, what's up? Hola, muy buenos días, Enrique. Buenos días para todos. Así es. Estoy junto a mi maquinón en el Palacio de los Uvos en la 57 y la Flagler. La invitación es para todos para que pasen por aquí. Discutamos el tema del día que está súper interesante y se lleven un regalito del show. Los espero. A ver, Steph, hablando del tema, ¿qué viene primero? ¿El anillo, la boda, la casa o el bebé? Estamos hablando de esto obviamente basado en la noticia del Lele y el Huayna. Se han comprado casa, pero no hay anillo, no se han casado. ¿Tú le tienes miedo a casarte, por ejemplo? Uy, pavor, muchísimo. ¿Really? Yo creo que ellos están haciendo súper bien al primero compartir y conocerse y ver si pueden con esa responsabilidad y ahí sí puedes casarte y tener bebés o no. Yo estoy de acuerdo contigo porque hay gente que se casan, hay gente que compran casa sin convivir, se conocen, oh, amor a primera vista y que se llegan al altar de repente o la mujer se embaraza y no son compatibles esta gente. Y después están juntos solamente por el bebé, ¿verdad? O porque la familia, que va a pensar la familia y viven una vida miserable, los dos no están contentos y eso no se vale. Estoy muy de acuerdo, bendiciones para ellos. Yo sé que toman la mejor decisión. Muchas gracias, Steph. 57 y Flagler en el Palacio de los Júbos, ahí se encuentra, ella pasa por ahí para que la conozcas. Y bueno, quiero tu opinión, 844 y es Enrique, ¿qué viene primero? ¿El anillo, la boda, la casa o el bebé? 844-937-3674. Gina. Bueno, les cuento que en Broward, ¿sabes que mantienen la política de uso de mascarillas en las escuelas? A pesar del recorte de presupuesto, son los primeros condados sancionados, imagínense, por el Estado, por hacer obligatorio el uso de las mascarillas en las escuelas, tal como lo recomienda la CDC. Es triste esta decisión realmente. Definitivamente. Y bueno, en el Tropical Park también está abierto, recuerden, para hacerse la prueba del COVID-19. Abierto las 24 horas del día, 7 días de la semana, ofreciendo un promedio de 24 mil pruebas diarias. Pasen al Tropical Park y asegúrense, ¿verdad?, de que no lo tengan y así se lo cuiden y lo prevean, ¿no? Cualquier cosa fuerte. Fuerte. Definitivamente. Y qué bueno que lo están ofreciendo las 24 horas al día, 7 días a la semana para aquellos que están trabajando, estudiando y no pueden ir durante horas regulares. Y fue puesto a la venta el terreno donde se encontraba el edificio de Champlain Tower South, del desplomo, hace ya dos meses. Y hay una oferta por 120 millones de dólares por ese terreno. Hay que recordar que ahí eso dejó un saldo de 98 muertos, que ocurrió el 24 de junio. Fue algo bien trágico. Te puedes ganar 1,250 dólares a las 7 con 40 minutos en Cinco Pal Cash. Hay 1,250 dólares para ti. Buena suerte y pendiente esta mañana a las 7 con 40 minutos. Cuando suena J Balvin. ¿Qué tal, mi gente? Soy J Balvin. Estoy aquí en sintonía con Enrique Santos. Let's go. Sabes que escuchas Enrique Santos. Línea. A dead body. You don't know. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos en tu 94.9. Ya no tienes cosa. Vivo en Jalía. Lía. Agua, fango y factoría. Lía. Ey, 7, 4 minutos. Soy Enrique Santos. Escuchas tu 94.9. Gánate mucho billete. A las 7 con 40 minutos es 740 con Cinco Pal Cash. A las 7 con 40 minutos ese dinero es tuyo. Good morning. Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. Miles pasarían semanas sin luz tras el paso del huracán Aida. Aida arrasó la red eléctrica de la región y dejó a toda la ciudad de Nuevo Orleans y a cientos de miles de residentes en el estado sin luz y sin saber cuándo regresará. La tormenta también dejó al menos cuatro muertos en Luciana y Mississippi. Los expertos de salud dicen que las personas deben de esperar ocho meses para la vacuna de refuerzo, o sea, booster shot contra el COVID-19. Los expertos también insisten y le están diciendo a las personas que ponerse una dosis de refuerzo antes del tiempo regulamentario podría dificultar la cadena de distribución y acceso a las vacunas de personas que aún están completando su primera o segunda dosis. Así es. Y la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, recomendó a las personas no vacunadas que no viajen, por favor, durante el próximo fin de semana del Día del Trabajo, ya que Estados Unidos lucha contra un aumento en las hospitalizaciones, como lo hemos visto, por COVID-19 causadas por la variante Delta altamente contagiosa. Los precios de las viviendas en los Estados Unidos tuvieron un alza récord en el mes de junio en vista de que los compradores compitieron por una oferta limitada de casas y apartamentos disponibles. La evidencia más reciente de que el mercado de la vivienda sigue al rojo vivo. Estas fueron las noticias más importantes de hoy en el show de Enrique Santos. Enrique, en Now, la buena noticia de esta hora. Bueno, si bebes café en moderación, esto es buena noticia. Un nuevo estudio encuentra que beber hasta tres tazas de café al día puede proteger tu corazón. Entre las personas sin diagnóstico de enfermedad cardíaca, el consumo regular, regular coffee, consumir regularmente coffee, hasta tres tazas al día se asoció con un menor riesgo de muerte por enfermedad cardíaca, stroke, muerte prematura y cualquier causa en comparación con las personas que no beben café. Los estudios también encontraron que beber cantidades moderadas de café también puede proteger en adultos diabetes tipo 2, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad hepática, el cáncer de próstata. Ahora entiendo por qué algunas personas se ponen enemas de café. La enfermedad de Alzheimer y también el dolor de espalda. ¿Qué tiene que ver el café con el dolor de espalda por el uso de la computadora? Esto está extraño, pero bueno. Te relaja. ¿O qué será? La espalda, los nervios. O te paras para ir a la cafetera para ir a hacer café y por eso, I don't know. Ah, no, no, porque te paras, ahí hay chismotea con nosotros compañeros del trabajo. Eso relaja. Right. Y te mueve la espalda y lo estás sentado mucho tiempo y ayuda con la postura. Bueno, a tomar café se ha dicho en moderación. Eso. Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. A continuación, la clavada telefónica. No te la vayas a perder. Buenos días. Feliz miércoles, primero de septiembre. Get your butt out of bed. Let's go, let's go, let's go. How about some Jerry Rivera? Amores como Ernesto. Ernesto, el de Ernesto. Saludos para todos, Ernesto. A reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG, para gozar. Estamos llamando a este hombre para decirle que le vamos a dar una multa si sigue hablando muy alto. Si no se calla, hay multa. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Señor Martínez, por favor. Sí, sí. 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 ¿Te hablas en inglés? No, no, no. No inglés. Ok. Estoy llamando a tú, del manager del building O, donde usted vivo. Ok. ¿Estás aware de las nuevas reglas? No, no entiendo. No entiendo lo que estás hablando. Háblame en español. No, usted debería de hablar en inglés. Está en los Estados Unidos. No, ¿quién te dijo eso a ti? No, yo no tengo que hablar inglés nada. Yo soy cubano y los cubanos hablan español. Señor Mira, yo no quiero problemas. Hay una nueva ley en el building y es que usted no puede hablar demasiado alto. Le estamos dando multa de 50 dólares cada vez que sus vecinos se quejan porque usted está hablando demasiado alto adentro de su apartamento. ¿Por qué usted siempre está discutiendo y hablando en voz alta, gritando? Estoy hablando alto yo. Yo hablo como yo quiera, como me dé la gala. Yo hablo con mi mujer ahí como yo quiera y grito cuando beso. Para eso yo pago la renta. No, no, ni morro no. Yo no entiendo nada de inglés. Te dije, háblame en español. Multa. Usted no entender. Ticket. Multa. Violación. 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 Sí, 50 dólares. No, 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 no. ¿Cómo me vas a poner una multa por hablar alto yo en mi casa? ¿Qué cosa es eso? ¿Hasta cuándo aquí las cosas aquí en este país? Vaya. Vaya. Increíble. Este es un país y es increíble que usted no se sabe comportar y no entiende las reglas y no respeta a sus vecinos. Esto es un país de ley y de orden. Y usted no debería estar hablando demasiado alto. Quizás le recomiendo tomar menos café cubano. Le puede ayudar a bajar, you know, la presión. Quizás usted tiene la presión sanguínea demasiado alta. Ok. Café cubano y café cubano. Yo el café cubano lo tomo. Me pone prieto. Yo lo que tomo es mucha cerveza. Pero no, yo hablo como me da la gana a mí. Claro. Para eso estamos en un país libre que podemos expresarnos y decirte lo que tú quieras. Señor, usted tiene dos opciones. Dejar el café cubano para evitar que usted hable muy alto o simplemente va a pagar las multas de 50 dólares cada vez que un vecino suyo. Sé que cuando esté escuchando el alarde y las bullas y gritos y chusmería que sale de su apartamento. Mira, a mí lo único que me sube la presión es que me lleven como el p***, como tú, para matar las poquerías esas. Así que no me llamen más, ¿ok? La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Bueno, ya que Giro nos soltó el chisme de que Lele Pons y el Huayna sabemos que están en una relación, pero están conviviendo juntos. Se han comprado una casa en Miami, pero no hay anillo, no hay boda, no hay bebé, de que nosotros sabemos, ¿no? Te pregunto, ¿qué viene primero hoy en día? ¿El anillo, la boda, la casa o el bebé? 844-YES-ENRIQUE. ¿Qué tan importante es hoy en día la gente casarse antes de convivir? ¿O qué es más importante, convivir antes de casarse? En tu opinión, ¿le tienes miedo al matrimonio? 844-YES-ENRIQUE. Recuerda que a las 7 con 40 minutos te puedes ganar $1,250 dólares, 5 pal cash. Aquí en tu 94, 9, número 1 para Hits de hoy. Carlos Vives, Ricky Martin, Canción Bonita. En una libreta, otra, otra, otra. Another, another night, another... Literal, a translation, una traducción literal del Spanish al English. Good morning, everybody. Happy Tuesday, primero de septiembre. Soy Enrique Santos. We're on Facebook Live. Aquí nos puedes ver, escuchar y también opinar. Facebook, Enrique Santos. Good morning. ¿Qué viene primero? ¿El anillo, la boda, la casa o el bebé? Estamos hablando de esto basado en la noticia que nos trajo Gina en el White Cast Chisme. De que Lele Ponce y el Guayna se han comprado una casa, pero no se han casado. Esto en los tiempos de nuestros abuelos era algo, no, no. Eso no se hacía, era un pecado, ¿verdad, Gina? Y no hay anillo tampoco. O sea, y es algo que Lele ha estado bromeando como que en sus redes siempre dice, y el anillo, y se pone, sabes, a hacer bromas como que, ¿para cuándo? Ya me quiero casar contigo. Desde hace tiempo está... Habla de lo enamorada que está de él. Pero bueno, primero se compraron una casota. Casota. Eso es algo del pasado, que la gente se tiene que casar primero antes de convivir, antes de comprarse una casa. Se casan, después el bebé, y después la casa. ¿Qué viene primero? 844, y es Enrique. Yo he notado que mucha gente joven de esta época le tienen miedo al matrimonio. ¿Por qué será? ¿Viendo los errores que han cometido nuestros abuelos o nuestros padres, y no quieren repetir eso? ¿O tú sigues la tradición de abuelo y de abuela de casarse antes de...? Creo que está a la mitad. ¿Tienes que está a la mitad y a la mitad? Sí, yo creo que a la mitad quieren seguir los pasos de sus padres, y la otra mitad es acá, para que cansarse y estamos felices. Creo que es menos que mitad. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es menos de mitad, y yo creo que honestamente es como decir, ¿quién llega a vivir en el matrimonio? ¿Qué pasa, Luis? Primero, a mitad, sin moldarse ni nada. Pues obvio. ¿No oíste? Porque el problema es que si no se conocen, ¿no oíste? Cuando tú vas a recogerla a ella, ella es una belleza. Cuando la vas a recogerla, ella le está perfumado y todo. Y cuando están juntos y ella va al baño y... ¡Ey, Dios mío, qué pepe! ¡Ah, ok! Pero tú sabes que en el caso de Lede Ponce, ella ha mostrado bastante de todas esas cosas. Ella ha sido bastante transparente en sus redes sociales. Yo creo que esa parte de tener que esperar y verla sin maquillaje y está fea, está linda. O sea, ella ha mostrado bastante en sus redes. Y no es un secreto, como tú lo acabas de decir, porque sabemos que she was an ugly duckling y después de que se arregló la cirugía, los dientes, ahora luce mejor. Ahora lo que él tiene que pensar muy bien es si él se quiere... Bueno, ya compraron casa. Casar, tener bebé, porque los niños no van a salir... Bueno, esperemos que... ¡Qué malo! ¡Qué malo, Julio! No hagas eso, Julio. Aunque hay que reconocer que el Guayna viene siendo como el Cristiano Ronaldo de la música urbana puertorriqueña. Oh, no, pero lo que... ¿Qué significa? ¿Por qué el Cristiano? ¿No has visto Cristiano Ronaldo antes de que se arreglara? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Sí, eso! ¿Saben por qué? ¡Ahora, de verdad! ¿Saben por qué realmente se están casando ahora todos estos influencers y los millennials? Para la foto, para ponerlo en el Instagram, para irse virales. Realmente es triste, pero mucha gente solamente lo hace como que por una tradición, para tener una foto bonita. No, no tienen nada de compromiso. En el caso, mira, al punto de Luis que acaba de llamar, compatibilidad es lo más importante. Cuando tú te entiendes con una persona, cuando hay esa magia, esa complicidad de vamos juntos a conquistar el mundo, vamos juntos a viajar, vamos a pasarla bien, disfrutan su tiempo. Cuando tú encuentras una persona, eso es compatibilidad. Cuando te encuentras una persona con que ni siquiera se tienen que hablar, simplemente estando en compañía de esa persona, tú te sientes en casa, no importa donde tú estés. Cuando estás enamorado así, pasa al principio, tú no conoces a nadie hasta que te divorcias, es la verdad. Bueno, ahí hubo tarro al principio. ¿Cómo que hubo tarro? Hubo tarro al principio. Explícanos. El guay no estaba con otra chamaca cuando conoció a Lele y él aquí abiertamente en entrevista con Enrique dijo que él buscaba excusas para ir a Los Ángeles y que iba a grabar y que... Sí, sí. O sea, si tú estás metiendo excusas, ya ahí, o sea, había ellos... Ah, pero no de parte... No de parte... No de parte... No de parte... No había tarro durante la relación de ella. No, no, no. Sino que la relación anterior de él. Sí, pero y Lele sí confesó de que ella sabía que él tenía pareja y a ella no le importó. ¡Uf! ¡Ay, Dios! Ese es otro tema. ¡Uf! 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 Que se diera a esta relación! 844-YES-ENRIKA Ahí está Jessica. Jessica de Jaya Lía. Buenos días, Jessica. ¡Aprendan! ¡Hola! Buenos días, Jessica. ¿Qué viene primero? ¿Los niños? ¿La casa? ¿Qué? Buenos días. Yo creo que todo depende, como dicen, cómo tú te sientes con tu pareja o a la persona que estás en el momento. Yo estuve con un muchacho en high school y yo le pregunté a mi mami si pudo ya. Después de high school, I was in college. Y que yo que me iba a ir a vivir con el muchacho. No, no, de aquí no te vas sin casarte. Me casé. ¿Y para qué? No duré mucho tiempo. Estuve casada y no funcionó. Y de ahí ya me separé. Ajá. Ajá. Lo que lo más probable es que tu madre te presionó a que te casaras. ¿Por qué? Por lo que iban a decir los vecinos y los familiares de su hija. Que tuvo un bebé fuera del matrimonio, ¿verdad? No, no. No, nunca tuvo un bebé. Quería solamente irse. Después, después, después me separé. Estuve separada, soltera, como dos años y medio. Me encontré, me comuniqué con un muchacho que estaba conmigo en high school igual. Y ya tengo 10 años con él. No estamos casados, pero sí vivimos juntos. Tenemos dos propiedades y tenemos cuatro niños. Excelente. Felicidades para ti. Pero quiero regresar y perdóname. Perdóname porque lo malinterpreté. Pero quiero... Tu mamá te obligó a ti la primera vez, te forzó básicamente, a casarte. ¿Por qué? Basically. Basically. ¿Por qué? Para irse a la casa. Tradición, Enrique. Según ella, la forma que es, nosotros tenemos que estar casados antes de salir de nuestra casa. No podemos salir. Y ahora, a esa edad que ella tiene, y yo, ella ya sabe que eso fue como que se dio de cuenta que eso fue un error de parte de ella. Y yo creo que también es un error de la gente aceptar eso simplemente porque es una tradición o porque se va a ver mal en los ojos de los vecinos o del resto de la familia. ¿Qué es la diferencia entre una familia latina y una familia gringa, por ejemplo? Hay gran diferencia porque los latinos son bien tradicionales. Los gringos no. Te dicen, hey, ya, 18, no, 17. Va afuera. Get out of my house. Right, Jessica, thank you for calling. ¿En qué viene primero? ¿El anillo, la boda, la casa o el baby? 844-YES. ¡Hey, baby! Enrique, en la liga de texto también puedes opinar. 2-3-8-1-3. On the text line, 2-3-8-1-3. Y en el VIP chat, en mi teléfono celular, 7-8-6-7-7-7-4-2-7-PAR-D-7. Déjanos tu mensaje de voz ahí también. Buenos días. Hay una niña muy especial que está en sintonía right now, Gina. Amanda va camino a la escuela. Besos, mi reina. Cumple 15 años y esperemos que ella sí o tome, o sea, el bebé. No, no, no. La boda, la casa. Al final, el bebé. La carrera. Es más, ¿sabes qué? Primero la carrera, después que compré una casa grande y después se case. Besitos, Amanda. Creo que le complicaste la mañana a la madre de Amanda. Tienes que explicarle todo eso ahora. Happy birthday, Amanda. All right. 844-YES, Enrique, Lele Ponce y el Huayna se han comprado una casa juntos en Miami. Han estado en una relación. Se ve, obviamente, que los dos se quieren mucho. La pasan muy bien. Yo creo que son compatibles los dos, obviamente. Pero bueno, alguna gente dice, pero ¿por qué no se casan primero? ¿Cuándo viene el anillo? ¿Cuándo viene el baby? La relación es entre ellos y nadie se debe de meter. Pero nos pone a pensar, a mí me pone a pensar, si las tradiciones de nuestros abuelos, de presionar a nuestras niñas en particular, a casarse cuando caen en estado. O primero, oye, ojo, ten cuidado. Hay que seguir la tradición. O qué van a hablar de nuestra familia. O qué van a decir en la iglesia. Si la niña le sale una barriga y no está casada. Y no es porque está gorda. No, 844. Y es Enrique. Ahí está Marisol, que dice, primero tuvo su bebé y después se casó. Buenos días, Marisol, que se comunica desde Tampa. Buenos días. Buen día. Bueno, para mí, en verdad, mi opinión es como todo fluya, como la relación de cada persona fluya. Si ellos decidieron comprar su casa, bueno, eso es, tú sabes, cómo está fluyendo su relación. En mi casa, yo empecé con mi esposo, mi actual esposo ahora, y a los siete meses salí embarazada. Tuvo una niña. Después de eso, compramos una casa sin estar casado. Compramos una casa. Tuvo otra niña más. Y después, al cabo de los 10 años que estábamos juntos, entonces fue que nos casamos. Es que eso es de último ahora. Casarse de último. Y hay veces no casarse, porque uno puede ser feliz sin casarse. Hay alguien escuchando en estos momentos que convive con una persona, que está en una relación con esa persona. Quizás tienen babies juntos y no se piensan casar. Extreme, tú no te casaste hasta años después. Yo me casé, exacto. Lo primero que vino fueron los babies, a los nueve meses de habernos conocido. Dos de ellos. No, bueno, dos no. El segundo vino como tres años después, pero el primero, o sea, nos conocimos un día, el día de los reyes. No, no, pero digo, no se casaron hasta después que vinieron los niños. Sí, exacto. Y casamos realmente... ¿Por el seguro del trabajo? No, pero no tenemos que casarnos. O sea, so we just literally fuimos, firmamos los papeles. O sea, ya llevamos varios años juntos, teníamos a los niños. It's like, okay, let's just do it. Let's get it over with. Y quiero saber... Let's just get it over with. Y next, yeah, that's like... Estábamos... O sea, esa mentalidad era la mentalidad de los dos. No piensen que es la mentalidad mía solamente. Pero quiero saber por qué. ¿Por qué no se casaron antes? Because... I don't know. I just... Nunca... O sea, nunca fue... I'll tell you why. Lo más probable, tú dijiste, déjanos probar. Déjame asegurarme de que yo verdaderamente quiero estar con esta mujer el resto de mi vida. Y para ella también, si ella no empujó y no dijo, quiero un anillo, me quiero casar. Ella también quería asegurarse, déjame asegurarme que este es el tipo con que yo quiero estar el resto de mi vida. No, pero it comes back to money también, Enrique. Porque algunas veces... Yo conozco gente que se tuvieron que casar porque para poner las finanzas juntas, para un préstamo, para una casa... Bueno, en el caso de los que casarse. Bueno, lo de fue seguro. Muy similar al caso de Xtreme, que se casó por motivos de... Bueno, lo financiero. Sí, porque era más inteligente. Hey, bueno, vamos a ahorrar dinero. Estamos juntos. Ya, o estamos juntos, tenemos bebés juntos, vivimos juntos, vamos a casarnos ya. Ya nos comprobamos, uno al otro, that we're compatible and they were gonna... Fortunately or unfortunately, be together the rest of our lives. 8-4-4-4. Yes, Enrique. Vámonos a Lehigh. Ahí está Michelle. Primero tuvo four kids. Ya, man. Xtreme tuvo dos y después se casó. No. Bueno, Michelle tuvo cuatro, baby, y después se casó. ¿Por qué esperaron tanto tiempo, Michelle? Buenos días. Bueno, porque nunca quisimos así casarnos a ahora por ahorita, sí. Ok. Pero, 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 ¿por qué? ¿Esa decisión fue tuya o de ella? De ella. Tú querías y ella no, originalmente. Sí, yo quería y ella no, le regalé como cinco anillos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Oh, mira. Ok, y ya, después del quinto anillo, por fin dijo que sí. Ajá, me dijo que sí. Tuvimos cuatro hijos y después de doce años, nos casamos. Y llevamos seis meses casados. Wow. Gina, ¿por qué tú dices eso? ¿Qué dijo? Michelle. Sí, Michelle, en voz bajita aquí, le acabo de leer los labios a Gina. Ella dijo, es que ella tenía otro. No, yo no pensaría así, por favor. Bueno, y porque si no lo piensas, si no lo piensas, ¿por qué lo dijiste? 844, yes, Enrique, si nos acabas de autorizar, estamos hablando de Lele Ponce y el Huayna, que se compraron una casa, una mansión en Miami, están conviviendo juntos, pero no se han casado. ¿Qué viene primero? ¿El anillo, la boda, la casa o el baby? Daineli se comunica desde Alapata. What's going on there? Ah, no, espérate, Daineli, aguanta, aguanta, aguanta. Before the hood, let's go to Alapata. Vámonos a Marieta, beautiful, Marieta, Georgia. Karini, Karini, married straight out of high school. Hola. Te graduaste, te dieron el diploma y ahí fuiste directo al altar. ¿Por qué? Seguro que estaba embarazada. Eso, eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Yo me casé, bueno, es que éramos novios ya en high school y nos enamoramos, ¿verdad? Y él se metió al military, entonces ya saben. Ah, la parte sentimental, te engancharon, pero fue inteligente en tu parte ir y comerte, perdón, y casarte, y casarte con el primer hot dog que te comiste. Oh, Dios mío. ¿O tú recomiendas, pasado tu experiencia, ir a comer al buffet primero? Buffet. 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 Mira, yo ya me casé, ya me divorcié y ya está con otra persona. Tuve. Tuve una hija. Espérate, rewind, rewind. Tuve una hija de esa relación. Pero espérate, rewind. ¿Por qué te divorciaste? Um, he cheated on me. ¿Ves? Oh. Es que right out of high school, right, pero wait a minute, pero right out of high school. ¿Fue otro soldado? Sí, exacto. Yeah, he must have been in the Navy or something. Por, um, his army. His army. Ah, yeah, otro como auxilio. Mi hija, en tiempo de guerra, cualquier hueco es trinchera. Mira, déjame decirte algo, cariño. Eh, never mind, I forgot what I was going to say. The final thought, the final thought, the final thought, no se casen. Go ahead, Jerry Springer, final thought. Como consejero matrimonial, Enrique, de verdad, no. No, es que no te sientas mal. Eh, esa presión, esa presión que sienten la gente o sienten la gente joven por parte de su familia, no es necesidad, la presión de que la obligación de que te tienes que casar porque estás en una relación o para jugarte de la casa o si caíste en estado, que te tienes que casar. Esa presión, yo creo que sin querer queriendo, no es que lo hacen a propósito, pero creo que la generación de nuestros abuelos cometieron ese error de obligar a nuestras madres a, hey, te vas de la casa, primero tienes que casarte. Y obligaron, y muchas niñas terminaron, muchos jóvenes terminaron casándose con gente con que no eran compatibles y que no querían hacerlo. Déjalo, Enrique, que por eso no van a ganar dinero. No, papi, lo hicieron para complacer a sus padres. En eso es que hay que complacer a tus padres, pero esta vida es tuya, no la vida de tus padres o de tus abuelos. Honrar a tus abuelos, a tus padres y a tu familia, no faltarles respeto. Pero tampoco dejar que te falten el respeto a ti tampoco y que te empujen al altar. Estudien, muchachas, estudien. I got it off my chest. 844, yes, Enrique, buenos días. When are you getting married? Not me. Carla, con los deportes, buenos días. Buenos días, feliz primero de septiembre. El dominicano de los Blue Jays de Toronto, Vladimir Guerrero Jr. Es el quinto pelotero de 22 años o menos en las grandes ligas que batea 39 honrones en 130 juegos. Y de acuerdo a las estadísticas, ahora es parte de un grupo muy elite con Joe DiMaggio, Johnny Bench, Eddie Matthews. ¡Felicidades, qué orgullo! Y en noticia de última hora, los patriotas de New England tomaron la decisión de dejar ir a Cam Newton y van a comenzar la temporada de la NFL con el novato Mac Jones como su quarterback. ¡Vaya movimiento! Es una sorpresa ya que faltan menos de dos semanas para el inicio de la ronda regular. Los que andan buscando sede temporal para esa misma ronda son los Santos de Nuevo Orleans debido al huracán Aida que tocó tierra en Louisiana el pasado domingo, que provocó inundaciones y destruyó la red eléctrica, pues los Santos no tienen dónde jugar. Están analizando practicar en algunas universidades y jugar su primer partido de local en la casa de los Cowboys de Dallas. Gracias, Carla. La puedes seguir en IG, Carla Alaire. ¡Cuidado! Es momento del concurso adictivo que te puede poner a ganar mucho dinero. ¡Esto es Cinco Parcash! ¡Sí! Y tiene un valor de $1,250 dólares. ¡844! ¡Y es Enrique buscando la llamada número 4! ¡Ahí está Nicolás representando a Jaya Lía! ¿Estás listo, Nicolás? ¡Está listo, sí! ¡All right! ¡Here we go, Nicolás! Recuerda que tienes solamente cinco segundos para responder cada una de las preguntas. Comenzamos. En nuestro calendario, ¿cuál es la fecha en que se celebra el día Los Tres Reyes Magos? ¡Go! El 6 de diciembre. ¡Ay, Dios! ¡Me dolió! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Chica, sentí como una patada en los testículos! ¡Ay, ay, ay! ¡La pregunta más fácil, Enrique! ¡Dios mío! ¡Ay, je, 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 je! ¡Sorry, Nicolás! Esto significa que esto se ha montado en $1,500 dólares. ¡Yes! Puedes participar en la siguiente hora, a las 8 con 40 minutos, te puedes ganar $1,500 dólares en el 5 pal cash. Pero tienes que responder cada una de las cinco preguntas que tenemos. Son las mismas, voy a giñar el ojo y te voy a decir, vete a mi Instagram ahora mismo, Enrique Santos, y ahí hay una pequeña ayudita para que puedas participar a las 8 con 40 minutos y ganarte los $1,500 dólares. ¡La mezcla de fuego con DJ Xtreme por tu 94.9 Xtreme! Yo, right now, música de Nicky Jam, Romeo Santos, por ahí viene también Rauw Alejandro en Agassam Ozuna. ¡Ja, ja, 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 ja! Aguado que tú necesitas. ¡Miami, llama mami! ¡Alright! Y llama mami, a las 8 con 40 minutos, te quieres ganar los $1,500 dólares en el 5 pal cash. Pendiente, hay mucho billete para ti, tienes que contestar las cinco preguntas correctamente. A las 8 con 40 minutos, vámonos a las calles de Miami, donde se encuentra Steph con su maquinón. What's going on, ¿dónde te encuentras? Así es, muy buenos días, Enrique, buenos días para todos. Hoy me encuentro en el Palacio de los Jugos, entre la 57 y las flagas. ¡Juntó a mi maquinón! Como ven, se siente una alergia Súper bacana Pasen por aquí para que se contagien un poquito Empiecen el día de la mejor manera Y como no, disfrutamos el tema del día Y se lleven unos regalitos del show Los espero, besitos Gracias, Steph El Florida Highway Patrol mandó un mensaje por aquí Que está muy cerca de la Flagler Y los carros están frenando mucho Cuidado, no vas a causar un accidente por ahí Te la taré Steph y su maquinón en el Palacio de los Júbos La 57 y Flagler Slow down, zonas escolares Ya sabemos que están en vigor en Miami-Dade County Broward y Broward County No se te olviden que ya los chamacos están en la escuela Significa más gente, tú sabes, en las carreteras Los autobuses y obviamente los chamacos Esperando las guaguas y cruzando las calles Broward County, Gina, mantiene la política Del uso de mascarillas en las escuelas Pese a este recorte de presupuesto Caramba, son los primeros condados sancionados Por el Estado Por hacer obligatorio el uso de las mascarillas En las escuelas, tal como recomiendan Los CDC, si en una nota personal Me parece la cosa más injusta Que ya de por sí Todos los docentes y los maestros No tengan un sueldo, verdad Justo, deberían de ganar más Y que todavía les recorten El presupuesto De esta manera en las escuelas Jamás en mi vida pensé que iba a existir Un movimiento de defund our schools Terrible Y bueno, un juez no había determinado Que esto no se podía hacer No sé, esto es un relajo Cuando los adultos se comportan Como unos niños de 5 años Bueno, buena noticia En Tropical Park Está abierto ahora las 24 horas al día Siete días de la semana Ofreciendo pruebas diarias Contra el COVID-19 Si te hace falta una prueba De COVID-19 Las 24 horas al día Siete días de la semana Para aquellos que están estudiando O trabajando largas horas Si no pueden ir De un 9 to 5 Para ir a hacerse la prueba Tropical Park Abierto 24 horas al día Para que puedas pasar por ahí Para realizarte la prueba Del COVID-19 Hablando del COVID Mi doctor personal El doctor Moisés Isa Estará con nosotros a continuación Como todos los miércoles Contestando tus preguntas Acerca del COVID O cualquier tipo de pregunta Que tengas acerca de tu salud Y es gratis Llama Ya lo veo Ya está en su consulta Ya encendió la luz Y está esperando tu llamada 844 Yes Enrique También por mensaje de texto Puedes enviar tus preguntas Para el doctor Isa 23813 En la línea de texto 23813 Buenos días Enricito, mira Está bien pegado Pegado, pegado Dale, mi hermano El show maduro Tú lo tienes en la mañana Enrique Santos Enrique Santos Es música y entretenimiento Enrique Santos Por tu 94.9 Buenos días, familia Primer día del nuevo mes de septiembre Te saluda Enrique Santos Recuerda que a las 8.40 minutos Te puedes ganar 1,500 dólares Ese es el valor actual En el 5 para el cash 1,250 1,500 1,500 Ok, ok, ok I wanted to make sure We had the right amount 1,500 dólares para ti A las 8.40 minutos Buena suerte Y buenos días Las noticias más importantes En el show de Enrique Santos Miles pasarían semanas sin luz Tras el paso del huracán Aida Aida arrasó la red eléctrica de la región Y dejó a toda la ciudad de Nuevo Orleans Y a cientos de miles de residentes En el estado sin luz Y sin saber cuándo regresará La tormenta también dejó al menos 4 muertos En Luciana y Mississippi Los expertos de salud dicen que las personas deben de esperar 8 meses para la vacuna de refuerzo O sea, booster shot contra el COVID-19 Los expertos también insisten Y le están diciendo a las personas que ponerse una dosis de refuerzo antes del tiempo regulamentario Podría dificultar la cadena de distribución y acceso a las vacunas de personas que aún están completando su primera o segunda dosis Así es, y la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky Recomendó a las personas no vacunadas que no viajen por favor durante el próximo fin de semana del Día del Trabajo Ya que Estados Unidos lucha contra un aumento en las hospitalizaciones Las hospitalizaciones como lo hemos visto por COVID-19 causadas por la variante Delta altamente contagiosa Los precios de las viviendas en los Estados Unidos tuvieron un alza récord en el mes de junio En vista de que los compradores compitieron por una oferta limitada de casas y apartamentos disponibles La evidencia más reciente de que el mercado de la vivienda sigue al rojo vivo Estas fueron las noticias más importantes de hoy en el show de Enrique Santos Enrique En Now La buena noticia de esta hora Bueno, si bebes café en moderación, esto es buena noticia Un nuevo estudio encuentra que beber hasta tres tazas de café al día puede proteger tu corazón Entre las personas sin diagnóstico de enfermedad cardíaca, el consumo regular, regular coffee O consumir regularmente coffee Hasta tres tazas al día Se asoció con un menor riesgo de muerte por enfermedad cardíaca Stroke, muerte prematura y cualquier causa en comparación con las personas que no beben café Los estudios también encontraron que beber cantidades moderadas de café también puede proteger en adultos Diabetes tipo 2, la enfermedad de Parkinson La enfermedad hepática El cáncer de próstata Ahora entiendo por qué algunas personas se ponen enemas de café La enfermedad de Alzheimer Y también el dolor de espalda ¿Qué tiene que ver el café con el dolor de espalda por el uso de la computadora? Esto está extraño, pero bueno Te relaja, ¿o qué será? La espalda, los nervios O te paras para ir a la cafetera para ir a hacer café y por eso, I don't know Ah, no, no, porque te paras, ahí hay chimotea con nuestro compañero de trabajo Eso relaja Y te mueve la espalda y no estás sentado mucho tiempo y ayuda con la postura Bueno, a tomar café se ha dicho en moderación Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos Y eso es lo que dice el estudio ahora, pero vamos a preguntarle al doctor Moisés Isa Que viene a continuación si verdaderamente recomienda las tres tazas de café Porque hoy te dicen que el café es bueno Mañana sale un estudio que dice que el café es malo Nunca se ponen de acuerdo, es un relajo Y la clavada telefónica viene a continuación Imagínate que te llamen y te quieran multar por hablar muy alto De eso se trata, la clavada telefónica que viene a continuación Buenas tardes A quien le mientes en tu soledad Que adoré mi amor A reír el gol La clavada de Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Estamos llamando a este hombre para decirle que le vamos a dar una multa Si sigue hablando muy alto Si no se calla, hay multa Aló Sí, buenas tardes Señor Martínez, por favor Sí, sí Sí, hola ¿Tú no hablas inglés? No, no, no inglés Ok Estoy llamando a tú Del manager del building O Donde usted vivo Ok ¿Estás consciente de las nuevas reglas? No, no entiendo No entiendo lo que estás hablando Amigo, háblame en español No, usted debería de hablar en inglés Está en los Estados Unidos No, ¿quién te dijo eso a ti? No, yo no tengo que hablar inglés nada Yo soy cubano Y los cubanos hablan español Señor Mira, yo no quiero problemas Hay una nueva ley en el building Y es que usted no puede hablar demasiado alto Le estamos dando multa de 50 dólares Cada vez que sus vecinos se quejan Porque usted está hablando demasiado alto Adentro de su apartamento ¿Por qué usted siempre está discutiendo? Y hablando en voz alta Gritando Estoy hablando hasta yo Yo hablo como yo quiera Como me dé la gala Yo hablo con mi mujer ahí como yo quiera Y grito cuando beso Para eso yo pago la renta No, no, no No, no Yo no entiendo nada de inglés Multa ¿Usted no entiende? Ticket Multa Violación Violación Sí, 50 dólares No, no, no ¿Cómo me vas a poner una multa Por hablar hasta yo en mi casa? ¿Qué cosa es eso? ¿Hasta cuándo aquí Las cosas aquí en este país? Vaya Vaya Increíble Este es un país Y es increíble Que usted no se sabe comportar Y no entiende las reglas Y no respeta a sus vecinos Esto es un país De ley Y de orden Y usted no debería estar hablando Demasiado alto Quizás le recomiendo Tomar menos Café cubano Le puede ayudar a bajar You know La presión Quizás usted tiene La presión sanguínea Demasiado alta Ok Café cubano Y café cubano Yo el café cubano Lo tomo Me pone prieto Yo creo que tomo Muchas cervezas Pero no Yo hablo como me da la gana A mí Claro Para eso estamos En un país libre Que podemos expresarnos Y decirte lo que tú quieras Señor Usted tiene dos opciones Dejar el café cubano Para evitar que usted Hable muy alto O simplemente va a pagar Las multas De 50 dólares Cada vez Que un vecino suyo Sé que Cuando esté escuchando El alarde Y las bullas Y gritos Y chusmería Que sale de su apartamento La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show De Enrique Santos Alright Y a continuación Mi doctor Moisés Y estará aquí con nosotros Respondiendo todas Tus preguntas de salud 844 Yes Enrique en particular Quiero hablar Oiga con él Acerca De estas vacunas De refuerzo De booster shots Contra el COVID-19 Cuando verdaderamente Uno se los debe de poner El gobierno dice Ocho meses Él está de acuerdo En desacuerdo Y quién se debe de vacunar Ahora con el booster Y quién debe de esperar 844-937-3674 844-937-3674 Hablemos también De las tarjetas De vacunación Falsas Y el peligro De hacer esto Hay mucha gente Que están cayendo En esta cuestión Y terminan presos Y terminan presos Mucho tiempo Porque es Un crimen federal Buenos días 844-937-3674 Llama, llama, llama 844-937-3674 Llama, llama, llama Gánate 1500 dólares 5 para el cash A las 8 con 40 minutos Aquí en el show De Enrique Santos En solamente minutos Es coming up At 840 Aquí en tu 94-9 Llegó Nicky Jam Buenos días Estamos en mi Facebook Live Enrique Santos Aquí nos puedes ver Escuchar y también opinar Facebook Enrique Santos Pregúntale a mi doctor El doctor Moisés Isa con nosotros Todos los miércoles Tus preguntas para él También 844-937-3674 Doctor Isa Bienvenido Buenos días Enrique Buenos días Óyeme Doctor Los expertos de salud Dicen que las personas Deben esperar 8 meses Antes de ponerse el booster Esta vacuna de refuerzo ¿Hay que esperar tanto tiempo? ¿Son los 8 meses? Mira Esas son las recomendaciones Ahora que está dando el CDC En sí No sabemos Como puede ser 3 meses Puede ser 6 meses 8 meses En 8 meses Sabemos que los anticuerpos Si se van a deteriorar Significantemente Que la vas a necesitar Lo que estamos viendo En práctica privada Es que de 3 a 6 meses Ya los anticuerpos Se están disminuyendo Entonces es mejor Dar un booster shot En ese momento Ahora Pero existe una prueba Donde tú puedes saber Qué tanta Anticuerpos Tienes dentro del sistema ¿No? Sí Hay una prueba Que la están haciendo Los laboratorios Grandes Que se llama Que son los anticuerpos Y con estos anticuerpos Sabemos Cuánto tienes de inmunidad Y cuántos anticuerpos tienes ¿Está disponible actualmente Para todo el mundo Que se quiera poner el booster? ¿O están? Porque esa es la cuestión De los 8 meses ¿No? Que esperen hasta que Las personas que no se han puesto La primera o la segunda dosis Como que ellos son la prioridad Sí Una de las razones También que se escogió De los 8 meses Que esperamos Que de aquí a 8 meses Haga suficiente producción De la vacuna ¿Verdad? O sea De la Pfizer Moderna O J&J Y que las personas Que no se han querido vacunar Allá afuera Se vacunen ¿Verdad? Entonces ya al vacunar Con la segunda dosis Estas personas Que no se han querido vacunar Ya vamos a tener Suficientes boosters Para darle a las personas Que ya se vacunaron Antes Al principio del año Te voy a decir una cosa En la clínica privada Estamos viendo Que muchas de las personas Ahora están En la oficina Pidiendo La primera y la segunda dosis De Pfizer O la J&J Porque hay un pánico Un semipánico ahora Por lo menos en Broward County De el COVID-19 Y el Delta Variant Oye doctor Sinceramente Ya me estoy Uno se va acostumbrando Pero no se cansa De tener que reportar O que ver O que te manden un mensaje De que murió otro amigo No es el caso De Leo Vela Cosa nao Leo Vela De la radio de Miami Que falleció Hace un par de días Atrás Nuestro hermano Efraín Meléndez El hay bendito De la radio Que también Desafortunadamente Antes de ayer Falleció también Por complicaciones Debido al COVID-19 Y bien joven Y joven Pero en el caso De Efraín Él era diabético Y tenía problemas Del corazón Y tengo entendido Que él no se quería vacunar Porque tiene un amigo De él Que tenía las Tenía las mismas condiciones De que él se vacunó Y la pasó muy mal Entonces le tenía Le tenía miedo Un poco de miedo A la vacuna Las personas diabéticas Las personas con problemas Del corazón Deberían de ser un poco Cautelosos A la hora de vacunarse Las personas Que tienen diabetes Y problemas cardíacos Son los primeros Que se debieran de vacunar Obviamente van a tener Más síntomas Que una persona como tú Que está saludable Que le damos la vacuna Y no le pasó nada ¿Verdad? Pero estas personas Van a tener un poquito Más de síntomas Tal vez de 6 a 8 horas Tal vez dos días De síntomas Pero no es nada Comparado a los síntomas Que vas a tener Si te da la enfermedad De COVID Triste la información Que me acaba de llegar Que ha fallecido En Cuba El gran músico cubano Alberto Álvarez Después del movimiento Del 11 de julio En Cuba De ese levantamiento Salió Y bueno Criticó fuertemente A la dictadura Después desafortunadamente Cayó Con COVID Tengo entendido Que la dictadura Estaba muy preocupada Porque no quería Que se le muriera Una gran leyenda De Cuba Por el COVID Que en paz descanse Alberto Álvarez A toda su familia A mi hermano Alex También Que obviamente Sabemos que la está pasando Muy mal en estos momentos Después del fallecimiento De su padre Esto Pero vi un video Circulando ayer En las redes sociales Donde se ve La dictadura Cuando tienes una tiranía Siempre vas a sacar Algo de tratamiento Que no es el tratamiento Americano O el tratamiento De que usamos En los países industrializados Para decirle a la gente Nosotros Tenemos el tratamiento Y ellos no lo tienen En la línea de texto 23813 Están entrando muchos comentarios Y preguntas por acá Gina Así es Dice Hola buenos días Mi mamá Cuando le tocaba La segunda dosis De Pfizer No se la pudo poner Porque se enfermó De COVID ¿Cuándo podría Ponérsela doctor? Muy buena pregunta Verdad Y gracias a Dios Que se dio la primera dosis Porque tal vez Ella se hubiera enfermado Más Y tal vez hubiera parado En un hospital Si no hubiera tenido Si no hubiera tenido Esa primera dosis La segunda dosis Se la puede dar 28 días después Que le dio la enfermedad Entonces ya esta persona Va a estar Súper vacunada Esta persona Te puedo decir Que puede esperar De 6 a 8 meses Para darse un booster Porque tuvo La vacuna La enfermedad Y la vacuna Así que esta persona Está súper protegida Enrique Una pregunta En el Facebook Que estamos live Ahora mismo Dice ¿Por qué la vacuna Viejas no pierden Su efectividad Y esta vacuna De COVID Si se pierden Los anticuerpos Todas las vacunas Viejas Pierden su efectividad O sea La vacuna Del flu Digamos Cuando Si se expide En marzo 2021 Se tiene que votar En marzo 2021 Porque ya Es como una medicina Es como una pastilla De presión alta Obviamente Hay pastillas De presión alta Que duran 18 a 24 meses Eso es lo que Le llamamos El shelf life Eso va a durar más ¿Verdad? Creo que doctor Están preguntando Como ejemplo Cuando uno se tira La vacuna Cuando uno es un niño Tétanos Que cuando antes Sal a la escuela Que no tiene que Para los chickenpox Que no tiene que Tirarte De ahí para adelante Ya no tiene que Hacerlo otra vez Gracias por aclararme Eso Harold Una de las cosas Es que Este es un virus ¿Verdad? Un virus común Como el influenza A Influenza B El H1N1 Estos virus No son tan sofisticados Como la hepatitis Como la tiroides Como la 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 tifoidea Como el polio Entonces Estos 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 Boosters Van a durar menos O estos anticuerpos Van a durar menos Que la La hepatitis Y la Y los virus Bien sofisticados Esos virus Son más sofisticados Como la de la VIH La VIH Se cree que Esa vacuna Va a durar Cinco años Cinco a siete años Los anticuerpos Doctor Fue arrestado Una mujer Una de muchas De un montón de gente Que están cayendo En esta cuestión Esta mujer Del estado de Illinois Viajó a Hawaii Y no fue de vacaciones Se le fastidió Las vacaciones En Hawaii Como dice Como canta Maluma Porque había falsificado Su tarjeta de vacunación ¿Cuál es? Que está cayendo Mucha gente En esta cuestión Muchas personas Y muchas personas Creen que Se van Que no se van A dar cuenta Pero si una persona Investiga Cuando nosotros Damos una vacuna Tu nombre Tu fecha de nacimiento Tu lote Se manda al estado El estado tiene Un registro De esta vacuna Entonces lo que nosotros Ponemos en este papel Parece que es Algo Simple Pero cuando te agarra Una autoridad Que lo pueden hacer En Hawaii Lo pueden hacer En Illinois Lo pueden hacer En Nueva York Y chequean Ese database Vas a estar registrado Allí Entonces Ese lote está allí No jueguen con eso Y laminar las tarjetas Bueno o mala idea No es mala idea Porque la puedes preservar Si te vamos a dar el booster Te podemos dar otra tarjeta Rompemos esa Y te ponemos el tercer booster Muy bien Allí Tu pregunta para el Dr. Moisés Isa 844 Yes Enrique Pregúntale a mi doctor Dr. Moisés Isa Con nosotros esta mañana Feliz miércoles Te pido mil disculpas López Conversé con él Ayer Y está muy interesado En buscar pareja Chicas Atención A lo mejor Tienen Una esperanza Con el ex De Jennifer López De James Wan Director de The Conjuring Llega una nueva visión del terror El 10 de septiembre Malignant Llega a los cines Y no te lo puedes perder Pero no lo vayan a ver By yourself Ok It's a very scary movie Malignant Clasificada a R En cines y HBO Max El 10 de septiembre Ya regresamos Good morning Enrique Santos Hay billete para ti 1500 dólares Te puedes ganar en el 5 Pal Cash A las 8 con 40 minutos Good luck Enrique Muchas bendiciones Para tu equipo Realmente empecé a oírte Desde que empezó Esta situación de Cuba Y me ha maravillado El trabajo es Maravilloso Enrique Santos Hablo en serio No estoy jugando Enrique Santos Te trae la oportunidad De ganar Parte de hasta 15 Mil dólares En 5 Pal Cash Tu oportunidad de ganar Es a las 40 de esta hora Por tu 94.9 Y ahora En el show de Enrique Santos Llega Llega El Wack Ass Chisme Presentado por Canary Pintaluga Visita Buffete.com O llamar 888 Buffete 1 El Wack Ass Chisme Con Gina Ulmos Cuéntalo Gina Me siento tan mal Enrique Por los fanáticos De Mike Towers Imagínate que tú Compras tu boleto Estás súper emocionado Para verlo Esto sucedió En Texas En la Isla del Padre Había un festival Donde varios artistas Que fue realmente una tragedia Tanto para Mike Towers Están por supuesto Pidiendo Imagínate Quieren su billete De vuelta Y en este caso Y en este caso Enrique Yo me imagino Que los artistas Firman cosas Para decir Tú me pagas Y tú te encargas Yo no voy a sacar Un centavo Definitivamente Con la gente Que montaron la tarima O con el promotor Que se yo Que se cuando Pero al fin y al cabo Siempre es el nombre Y la cara del artista Y son ellos Que quedan mal A mí lo que me sorprende Es que tú dices Que esto es una tragedia Como que alguien murió No es necesariamente trágico A la próxima Es feo para los fans You know Para la próxima Que invita a Juan Y para que cante Se fue la luz En todo el barrio Un aplauso ahí Para Jaro Que hoy se ganó El billete Con su chiste barato Gracias a Dios El que baila Pero no canta Y baila muy bien Es Casper Smart Señoritas Está suelto Sin vacunar Bueno, vacunado Suelto Y buscando pareja Está solterito Tuve la oportunidad De conversar con él Ayer Sobre cómo le gustan Las mujeres ¿Será que le siguen gustando Tan mayores como Jennifer Lopez? ¿Se acuerdan que él Tuvo una relación Con Jennifer Lopez Por cinco años? No fue cualquier Este romance de verano Fueron cinco años con ella Escuchen cómo le gustan ahora Yo también soy Tanto un creyente Y como dije Chimismo y Spark Y si es funciona Y si funciona Y si es funciona Y si 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 funciona No importa Y no lo hagan Y nunca lo hagan Así que no sé Bueno, creo que Estoy solo Más en este grupo Con el grado De esta edad Pero si algo Viene en mi vida Que es mucho Úncer Y mucho Úncer Es increíble ¿Está bien para ti, Gina? La mayoría de las personas que te juzgan, normalmente han fallado en las vidas personales, en las relaciones personales, así que nunca deberían hablar de alguien más. El tipo es inteligente, o sea, que no ve nada mal, que no se casen, y si compran casas nuevas, mientras que hablen todo el arreglo, y si la relación no funciona, aunque sea tienen su dinero bien invertido y pueden dividir ese billete. Esto y más me lo platicó en mi podcast Gina Logia, escúchenlo ya en la aplicación de iHeart Radio. Yo soy Gina Ulmus y este fue el Huaca Chisme, síganme en mi Instagram, arroba Gina Ulmus. El Huaca Chisme fue presentado por Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. ¡Cuidado! Es momento del concurso adictivo que te puede poner a ganar mucho dinero. Esto es Cinco Pal Cash. 844-YES-ENRIQUE. Busco la llamada número 4, tiene la oportunidad de ganarte 1,500 dólares. Ese es el valor que hay actualmente en Cinco Pal Cash. Ahí está Mayuli, que se comunica desde Homestead. Mayuli, ¿estás listo? Sí. ¡Vamos para allá, Mayuli! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Mayuli! En nuestro calendario, ¿cuál es la fecha en que se celebra el Día de los Tres Reyes Magos? ¡Vamos! ¡El 6 de enero! ¡Muy good! Mayuli, ¿cuál es el nombre del deporte profesional por el que se hizo famoso mundialmente Michael Jordan? ¡Go! ¡Balonceto! ¡Vamos bien! ¡Aplausos para Mayuli! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! Mayuli. ¿En qué país se encuentra Tokio? ¡Go! ¡Japón! ¡Bien! Pregunta 4. Mayuli, ¿en qué ciudad se encuentra la Basílica Católica llamada La Sagrada Familia? ¡Go! ¡En Barcelona! ¡Muy bien! ¡La gente de Holstein! ¡La gente de Holstein son inteligentes! ¡Son inteligentes! ¡Vamos a focarnos! Mayuli, no celebres tanto, tienes que contestarme esta pregunta en 5 segundos. Si contestas esta pregunta, te ganas los 1.500 dólares, Mayuli. ¿Cada cuántos años se celebran los Juegos Olímpicos? ¡Go! ¡Cada cuatro años! ¡Oh! 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 Mayuli, te acabas de ganar 1.500 dólares! ¡Oh! ¡Oh, my God! 1.500 dólares, Mayuli. ¡Wow! ¡Gracias, gracias! Gracias a ti por escuchar el show de Enrique Santos. 1.500 dólares. Se acaba de ganar Mayuli en Holstein. La gente de Holstein, ¡son inteligentes! ¡Sí! Oye, más que en otras ciudades, más que en otras ciudades, Homestead de verdad me sorprendió. No, no empieces eso, Gina. Sí, sí, sí. Yo creo que más que Hayalía, me suena, me suena. Oye, Hayalía, pónganse las pilas. Tienes en menos de una hora la oportunidad de que eres más inteligente que Homestead. A las 9.40 minutos, con 5 para el cash. Mayuli, disfruta tu billete y gracias por la sintonía, corazón. Gracias, gracias. Thank you. Tu 94.9, número uno para Hits de hoy. La mezcla fuegos on. Ahí está DJ Extreme mezclando en vivo. Y tenemos boletos para ver a Maluma Extreme. Yes, sir. A las 8.50 minutos, boletos para ver a Maluma, baby. Maluma, baby. Eso, en cinco. En cinco minutos. En cinco minutos. Bueno, te puedes ganar los boletos para ver a Maluma aquí en tu 94.9. Así que quédate ahí. Buena suerte. Got a ticket bailando en tu carro con la mezcla de DJ Extreme. No lo pagues. Llámame a mí, Alex Siena, el abogado que tú necesitas. Y ya, llámame a mí. Gracias, Alex. Y llámame a mí, Enrique Santos, si te quieres ganar los boletos para ver a Maluma. 844. Yes, Enrique. Es Maluma en concierto el sábado 9 de octubre en el FTX Arena con tu 94.9. 94.9. Ahí está Daniela. Eres la llamada 4. Daniela, escucha desde el Boca Ratón. Daniela, ¿estás listo? Estoy listo, Enrique. Aquí estoy. Vamos a ver, baby. ¿Cuántos sabes de Maluma? A ver, ¿cuántos perros tiene Maluma? A, 8 perros. O B, 2 perros. 2 perros. Y una pila de perros. Felicidades, mami. 2 perritos. Niños, que son las 8. Sí. Niños. Bueno, no sé. Tiene varias. ¿Son varones o son? ¿Son machos o hembra? Machos. Machos, me parece. Perros, perros. Entonces no son perros, son perros. Oye, felicidades, mami. Vas a ver a Maluma. Great, fantástico, muchísimas gracias. Estoy feliz de escucharlos porque me alegran el alma. Óyeme, y nosotros estamos tan contentos que tú nos prefieres escuchar en la mañana. Muchas gracias. Aguanta la línea. Besitos para ti. Vámonos a las calles de Miami donde se encuentra Steph con su maquinón regalando un montón. Steph, what's up? Así es, muy buenos días, Enrique, buenos días para todos. Hoy me encuentro en el Palacio de los Jugos entre la cincuenta y siete y la Flagler. Estuvo un zombie maquinón. Como ven, se siente una energía súper bacana. Pasen por aquí para que se contagien un poquito. Empiecen el día de la mejor manera. Y como no, disfrutamos el tema del día y se lleven unos regalitos del show. Los espero. Besitos. Gracias, Steph. El Florida Highway Patrol mandó un mensaje por aquí que está muy cerca de la Flagler y los carros están frenando mucho. Cuidado, no vas a causar un accidente por ahí. Trataré. Steph y su maquinón en el Palacio de los Jugos, la cincuenta y siete y Flagler. Y si quieres pruebas de COVID-19 completamente gratis para aquellos que trabajan hasta horas tarde o que están estudiando y no pueden estar durante, tú sabes, las horas normales, nueve a cinco, por ejemplo, que cierran muchas oficinas. El Tropical Park, recuerden que está abierto a las 24 horas al día, siete días de la semana, ofreciendo pruebas de COVID-19 completamente gratis. Vámonos hasta Surfside. Gina, donde fue puesto a venta el terreno donde se encontraba el edificio, el Champlain Towers, que se desplomó. Solo han pasado dos meses de este trágico accidente y ya hay ofertas para comprar ese terreno. Podría venderse quizá en 120 millones de dólares, pero se están aceptando otras ofertas que luego irán en un proceso en corte. El derrumbe, recuerden que fue el 24 de junio y dejó un saldo de noventa y ocho muertos. De verdad que es difícil pensar que ya están pensando en vender eso. Y obviamente ha sido un tema muy controversial. Muchas personas no querían que eso se vendiera, que no se volviera a construir ahí, que se hiciera una especie de memorial para recordar a las personas que fallecieron. Oye, recuerda que en la siguiente hora te puedes ganar mucho billete. Comenzamos una nueva ronda en Cinco Pal Cash. Eso es a las 9 con 40 minutos. Y a las 9 con 50 minutos te regalo tus boletos para ver a Juanes. ¡El concierto! ¡Las cámaras en la siguiente hora! El que más regala, Enrique Santos. Son las 8 con 52 minutos. Ya regresamos. Me encanta tu programa. Me encanta escucharlo. Muero de la risa ahorita con la clavada. Me fascina. Por lo menos es un desestresante antes de llegar al trabajo. ¡Enrique Santos! Linicom. No, no, no toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos en tu noventa y cuatro nueve. Ya no tienes cosas. Buenos días, soy Enrique Santos. ¡Feliz miércoles! Soy el que más regalo. Recuerda que a las 9 con 40 minutos un nuevo set de preguntas para ti para que te puedas dejar mucho billete en Cinco Pal Cash a las 9 con 40 minutos. Y a las 9 con 50 minutos te regalo tus boletos para ver a Juanes en concierto. Right here, en tu noventa y cuatro nueve, número uno para Hits de Hoy. Buenos días. Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. Miles pasarían semanas sin luz tras el paso del huracán Aida. Aida arrasó la red eléctrica de la región y dejó a toda la ciudad de Nuevo Orleans y a cientos de miles de residentes en el estado sin luz y sin saber cuándo regresará. La tormenta también dejó al menos cuatro muertos en Luciana y Mississippi. Los expertos de salud dicen que las personas deben de esperar ocho meses para la vacuna de refuerzo, o sea, booster shot contra el COVID-19. Los expertos también insisten y le están diciendo a las personas que ponerse una dosis de refuerzo antes del tiempo regulamentario podría dificultar la cadena de distribución y acceso a las vacunas de personas que aún están completando su primera o segunda dosis. Así es. Y la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, recomendó a las personas no vacunadas que no viajen, por favor, durante el próximo fin de semana del Día del Trabajo, ya que Estados Unidos lucha contra un aumento en las hospitalizaciones, como lo hemos visto, por COVID-19 causadas por la variante Delta altamente contagiosa. Los precios de las viviendas en los Estados Unidos tuvieron un alza récord en el mes de junio, en vista de que los compradores compitieron por una oferta limitada de casas y apartamentos disponibles. La evidencia más reciente de que el mercado de la vivienda sigue al rojo vivo. Estas fueron las noticias más importantes de hoy en el show de Enrique Santos. Enrique, en Now, la buena noticia de esta hora. Bueno, si bebes café en moderación, esto es buena noticia. Un nuevo estudio encuentra que beber hasta tres tazas de café al día puede proteger tu corazón. Entre las personas sin diagnóstico de enfermedad cardíaca, el consumo regular, regular coffee, consumir regularmente coffee, hasta tres tazas al día se asoció con un menor riesgo de muerte por enfermedad cardíaca, stroke, muerte prematura y cualquier causa en comparación con las personas que no beben café. Los estudios también encontraron que beber cantidades moderadas de café también puede proteger en adultos diabetes tipo 2, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad hepática, el cáncer de próstata, ahora entiendo por qué algunas personas se ponen enemas de café, la enfermedad de Alzheimer y también el dolor de espalda. ¿Qué tiene que ver el café con el dolor de espalda por el uso de la computadora? Esto está extraño, pero bueno. Te relaja, ¿o qué será? La espalda, los nervios. O te paras para ir a la cafetera para ir a hacer café y por eso, I don't know, no sé cuál será ese vínculo. Porque te paras, ahí hay chismotea con nuestro compañero del trabajo. Eso relaja. Y te mueve la espalda y no estás sentado mucho tiempo y ayuda con la postura. Bueno, a tomar café se ha dicho en moderación. Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. All right, in the ghetto, baby, la clavada telefónica is coming up. Imagínate que te llamen y te digan, estás hablando muy alto y si no vas a la voz, te vamos a multar. La clavada. Viene a continuación. J Balvin. A reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG, para gozar. Estamos llamando a este hombre para decirle que le vamos a dar una multa si sigue hablando muy alto. Si no se calla, hay multa. Hello. Yes, good afternoon. Mr. Martinez, please. Yes. Yes, hi, this, uh, you don't speak English? No, 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 no English. Okay, estoy llamando a tú, uh, del manager del building, oh, donde usted vivo. Okay, building up. Are you aware of the new rules? No, no entiendo, no entiendo lo que estás hablando, amigo. Hablame en Español. No, usted debería de hablar en inglés, está en los Estados Unidos. No, 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 yo no tengo que hablar inglés nada, yo soy cubano y los cubanos hablan español. Señor, mire, yo no quiero problemas. Hay una nueva ley en el building y es que usted no puede hablar demasiado alto. Le estamos dando multa de 50 dólares cada vez que sus vecinos se quejan porque usted está hablando demasiado alto adentro de su apartamento. ¿Por qué usted siempre está discutiendo y hablando en voz alta, gritando? Estoy hablando hasta yo, yo hablo como yo quiera, como me dé la gama. Yo hablo con mi mujer ahí como yo quiera y grito cuando beso, para eso yo pago la renta. Not anymore. No, not anymore, no, yo no entiendo nada de inglés, de vieja, hablo en español. Multa, usted no entender, ticket, multa, violación, violation, yes, 50 dólares. No, 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 ¿cómo me vas a poner una multa por hablar antes yo en mi casa? ¿Qué cosa es eso? ¿Hasta cuándo aquí las cosas aquí en este país vaya? Vaya, increíble. Este es un país, yes, increíble que usted no se sabe comportar y no entiende las reglas y no respeta a sus vecinos. Esto es un país de ley y de orden. Y usted no debería estar hablando demasiado alto. Quizás le recomiendo tomar menos café cubano. Le puede ayudar a bajar, you know, la presión. Quizás usted tiene la presión sanguínea demasiado alta. Ok, café cubano y café cubano. Yo el café cubano lo tomo, me pone prieto. Yo lo que tomo es mucha cerveza, pero no, yo hablo como me da la gana a mí. Claro, para eso estamos en un país libre, que podemos expresarnos y decirte lo que tú quieras. Señor, usted tiene dos opciones. Dejar el café cubano para evitar que usted hable muy alto o simplemente va a pagar las multas de 50 dólares cada vez que un vecino suyo. Sé que cuando esté escuchando el alarde y las bullas y gritos y chusmería que sale de su apartamento. Mira, a mí lo único que me sube la presión es que me lleven como el p***, como tú, para sacar las boquerías esas. Así que no me llamen más, ¿ok? La clavada, cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. 8-4-4 y es Enrique. Quiero saber, basado en esta noticia de esta mujer que le confesó a sus padres de que ella es stripper. Ellos estaban cool con eso, pero son gringos, quiero saber. Escucha un momento cuando ella le dice, Pero vamos a hablar claro, si hubiesen sido padres latinos, yo creo que le ha dado un hard attack. ¿Qué cosa tú le confesaste a tus padres que le dio un attack a ellos? ¿O qué cosa te han confesado tus hijos que te ha dado un attack a ti? 8-4-4, yes Enrique. 8-4-4, yes Enrique. 9-3-7-3-6, yes Enrique. 7-4, yes Enrique. 8-4-4, yes Enrique. 8-4-4, yes Enrique. 8-4-4, yes Enrique. 9-3-7-3-6, yes Enrique. 9-3-7-4, yes Enrique. 9-3-7-4, yes Enrique. 9-4-7-4. The Big Boss Daddy Yankee y Mark Anthony de vuelta pa' la vuelta. Soy Enrique Santos, el que más regala. Y recuerda que a las 9 con 40 minutos comenzamos con una nueva ronda. Nuevas preguntas en 5 pal cash. Te puedes ganar el billete a las 9 con 40 minutos aquí en tu 94.9. Número 1 para hits de hoy. 8-4-4, yes Enrique. 8-4-4, yes Enrique. 8-4-4, yes Enrique. 8-4-4, yes Enrique. 9-4, yes Enrique. 9-4, yes Enrique. 9-4, yes Enrique. 9-4, yes Enrique. 11-4, 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 yes Enrique. Le dio un vasito de agua Y le dijo, tómate esto Porque no reaccionaron Se quedaron así tiesos No, pero para ellos fue un wow moment En el que entendieron, ahora entendemos El Mercedes en el garage Ahora entendemos Tus viajes por el mundo Hija, y toda esa ropa de Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Ahora, ¿hay alguna stripper Escuchando ahora mismo que le dio esta misma noticia A sus padres y le dio un ataque? Está durmiendo la stripper 844, ya esta hora ¿Qué hora son? Sí, ya esta hora están durmiendo Ahora es la hora de Mimi Pero alguien escuchando en estos momentos Que le dio una noticia fea o fuerte a sus padres Que le provocó un ataque O algo que te confesaron tus hijos a ti Que te provocó un ataque 844, yes Enrique, Julio Yo creo que viene siendo muchas de las veces Y Gina lo puede confirmar Cuando las hijas le dicen A la mamá, al papá Estoy embarazada No, eso debe ser muy fuerte, a mí no, gracias a Dios Bueno, todos ustedes saben mi historia No sabemos cuál es Dilo, dilo, extreme Te mueres por decirlo No, yo iba a decir algo del caso mío Pero adelante Ladies first Que estabas embarazada en tu boda No, cállate Cuando me dijo mi hija Mami, tengo que decirte algo No te enojes Ya cuando te empiezan con eso No te enojes Ya te enojaste Me dice Me dice, me puse un tatuaje Ah, sí Y habían pasado ya varias semanas Para que ella me lo confesara a mí Sin embargo, se lo había confesado a su padre Bueno, eso estuvo fuerte Yo tuve que decírselo a mi padre Y a su madre Porque ella no tenía El valor de hacerlo El valor de decírselo a su madre Se lo tuve que decir yo Extreme Tuviste tú que decirle a la mamá De la mamá De la mamá De la futura mamá O sea, mi suegra Mi suegra Yo tuve que decirle Yo embaracé a tu hija ¿Y cómo lo aceptó? ¿Le dio un ataque? No, she was just like Okay She was cool She was cool She was cool En el caso tuyo, Jaro Algo que provocaste un ataque Yo, no, sabes que Yo nunca Yo nunca confieso así Y decirle algo Yo siempre hago la cosa Y después pido perdón Bueno Tú no me habías dicho a mí otra cosa Tú me dijiste que tú besaste A una chica en high school Y pensaste que la embarazaste Con un beso Ay Dios No, yo ya No, no Ni pa tanto Bueno En el caso mío Fue el caso, bueno De muchas personas, ¿no? De la comunidad LGBTQ Plus Ajá Mom, dad, I'm gay ¿Y cómo lo tomaron? ¿Qué le dijeron? ¿En serio? No No, it was cool Yo sabía No, yo tengo la bendición De tener dos padres De un gran, gran corazón Pero Y me aceptaron Y me aman incondicionalmente Desafortunadamente Sabemos que muchas personas Que no tienen esa misma experiencia Mucha gente de la comunidad Le dicen Abiertamente a sus padres ¿No? De su orientación sexual Y a muchos terminan Fuera de la casa Le sacan los pies Los de Disound them No son más parte De la familia ¿Verdad? Y muchos sufren De drogadicción De depresión De depresión Suicidio Horrible Desafortunadamente Pero también me dijiste Que tu padre En la reacción Dime que tu hermano Tampoco Y tú dijiste No, eso es lo que No consigue novia Eso es otro problema Ahí está Rosa Que nos llama Vanesa Oiga Vanesa Oh, es Vanesa Let's go Vanes Jovan Rosa Let's go Vanesa Que se comunica Desde no sé dónde Y dice ella Que dos hijas ¿Qué? Te dio un ataque Dilo tú Que dos hijas Tus dos hijas Primero como que no me conoces Si yo llamo literalmente Todos los días Es la misma Vanesa De a todos lados Oye Vanesa Hay muchas Vanesas En el mundo Vani Bienvenida Vanesa Que llama todos los días Vanesa La del pan Vamos a ponerlo así Ah, la del pan Ok A ver Vanes Buenos días Buenos días Yo soy de las dos De las dos formas O sea Le dije a mi mamá Y a mi papá Que estaba embarazada Y mi papá no habló Por un año ¿Por qué? Mi hijo mayor se llama Mi hijo mayor se llama Como mi papá Pero ahora En los dos mil Este Pues mi Mi hijo Me dice A los dieciocho años Mamá Pues Tengo embarazada A fulana Y al mes La nena me dice Que está embarazada Y yo Abuela O sea El hijo Embarazó Y a la hija La embarazó Y yo Bueno Pues ahí tienen Tres puertas La de frente El garage door Y el sliding door No Vanes Tú no las corriste A los dos Tú no corriste A tus hijos Bueno No lo que pasa Es que independientemente Fíjate Es algo doloroso Pero la La mamá De La mamá De la novia De mi hijo Pues se lo Hizo No sé Le daba Cosas Para que Perdiera El bebé Pero Actualmente Mi hija Tiene Tiene El nene Tiene un año Y cinco meses Y ahora va Para el segundo O sea Cuando me di Cuando Tú sabes Que cuando Tuve De ver La Uno conoce La persona Que conoce A sus hijos Independientemente En las malas Las buenas Y yo Oye ¿Cómo tú me vas a decir Que tú estás embarazada De nuevo? Y ella me dice Pero ¿Y cómo tú lo sabes? Y yo Porque yo sé Que tú estás embarazada De nuevo Las mamás Sabemos todo Enrique Es verdad El sexto Sentido Gracias Vanessa 844-937-3674 Rosa Tú le dijiste Que Cuando tú le confesaste A tus padres Lo que querías estudiar Le dio un ataque ¿Qué fue lo que Le confesaste? Es triper Yo quería estudiar En hostelería Y estudié Después que fuimos A un viaje En República Dominicana A Punta Cana Ok Mi papá Vio la actitud De las jovencitas Cómo se comportan Y todo eso Atrás de los gringos Y se levantó Y me dijo Que no Que no iba A pagarme estudios Para que yo fuera Una Mía califa Para decirlo así Una Mía califa Mía califa Mía califa Anda con Jay Cortez So it's not It's not too bad Of a deal Y entonces Rosa Terminaste estudiando Eso o no Le iba a echarlo A la casa No Estudié enfermería Y él dice Todavía se llena De orgullo Y dice Mi hija Nunca le ha sonado Que nunca ha estado Con ningún hombre Ningún amorío Es que mi papá No sabe que yo soy Lesbiana Yo voy viéndome todas las mañanas Para mi trabajo Acá está Enrique Santos Enrique Santos Te trae la oportunidad De ganar Parte de hasta 15 mil dólares En Cinco Pal Cash Tu oportunidad de ganar Es a las Cuarenta De esta hora Por tú Noventa y cuatro nueve Después de tus canciones Te guía Carla con los deportes Buenos días Buenos días Feliz primero de septiembre El dominicano De los Blue Jays De Toronto Vladimir Guerrero Junior Es el quinto pelotero De veintidós años O menos En las grandes ligas Que batea Treinta y nueve Conrones En ciento treinta juegos Y de acuerdo A las estadísticas Ahora es parte De un grupo Muy elite Con Joe DiMaggio Johnny Bench Eddie Matthews Felicidades Que orgullo Y en noticia De última hora Los patriotas De New England Tomaron la decisión De dejar ir A Cam Newton Y van a comenzar La temporada De la NFL Con el novato Mac Jones Como su quarterback Vaya movimiento Es una sorpresa Ya que faltan Menos de dos semanas Para el inicio De la ronda regular Los que andan Buscando sede temporal Para esa misma ronda Son los Santos De Nueva Orleans Debido al huracán Aida que tocó Tierra en Louisiana El pasado domingo Que provocó inundaciones Y destruyó la red eléctrica Pues los Santos No tienen donde jugar Están analizando Practicar en algunas universidades Y jugar su primer partido De local En la casa De los Cowboys De Dallas Gracias Carla La puedes seguir En IG Carla Alaire Cuidado Es momento Del concurso Adictivo Que te puede poner A ganar Mucho dinero Esto es Cinco Pal Cash Y se está reportando Por todo el condado Miami Dade Broward también I have Cinco Pal Cash Fever Con Enrique I have Cinco Pal Cash Fever 844 Yes Enrique La llamada 4 Se llama Ana Y se comunica desde Blue Lagoon Ana Are you ready? Yes Ok baby Comenzamos con una nueva ronda Ok Here we go Ana Oh si Tenemos 250 dólares Tu primera pregunta Ok Tienes solamente 5 segundos Para contestarme esta pregunta Ana Concentrate Put attention Put attention Here we go Ok ¿Cuánto dura Un partido de fútbol soccer? Go 90 minutos Y después dicen Que las mujeres No saben El deporte Mira cuando se ríe Alright Ana Tu segunda pregunta ¿Cuál es el nombre Del intérprete De la canción Gasolina? Go Daddy Yankee Un aplauso para Ana Vas bien Vas bien Vas bien Vamos Ana Tercera pregunta Ok Ana ¿Cuál es el nombre En la vida real Del protagonista De la película Rocky Go Se acaba el tiempo Ana Un momento Necesito una respuesta Ana Divertalo 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 ¿Cuál es el nombre de la película animada de Disney? Go Se acaba el tiempo Ana No me diste la respuesta En los 5 segundos Que requieren Eso significa que esto Se monta ahora en 500 dólares Y tu próxima oportunidad De participar en el 5 pal cash Donde vas a tener Estas mismas preguntas Me tienes que contestar Cada una de ellas En menos de 5 segundos Ya vas a poder ganar 500 dólares Mañana En el show de Enrique Santos Aquí por tu 94.9 A las 7 con 40 minutos Es tu próxima oportunidad De participar 7 con 40 minutos Te puedes ganar Mañana jueves Los 500 dólares En el 5 pal cash Y soy el que más regala A las 9 con 50 minutos Right now En solamente minuticos Te regalo tus boletos Para ver a Juárez En concierto Esto es La Mezcla a Fuego Con DJ Extreme Por tu 94.9 Siempre fue tu favorita La que siempre Venga lo vive Gracias bonita Contigo Uff Te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí El show de Enrique Santos Siempre Y únicamente Tocando canciones bonitas La llamada número 4 Ahora mismo Tiene la oportunidad De ganarse los boletos Para ver a Juárez En concierto 844 Yes Enrique Hello good morning Ahí está Leandro Desde el Doral Leandro ¿Listo para jugar? ¿Cuánto sabes de Juanes? Buenos días Enrique Buenos días ¿Estás listo para jugar? ¿Cuánto sabes de Juanes? Sí señor Excelente ¿Cuáles son los instrumentos Que toca Juanes? A La trompeta Y los tembales O B La guitarra Y la guitarra La opción B B La guitarra Felicidades brother Vas a ver a Juárez Vas a ver a Juárez En concierto Con tu 94.9 El concierto Será en el Fillmore De Miami Beach El 16 y 17 de septiembre Felicidades Leandro Vamos para allá Gracias 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 a ti por escuchar Mi hermano Aguanta la línea Mañana Regreso con más boletos A las 9.50 minutos Para ver a Juárez Tengo tus boletos Para ver a Maluma Tus boletos también Para ver a Manuel Turizo Mucho billete para ti Recuerda A las 7.40 minutos En el Cinco Pal Cash La ronda actualmente Tiene un valor de 500 dólares Y este dinero es tuyo Si logras participar Y ganar A las 7.40 minutos Mañana Aquí en el show De Enrique Santos Have an awesome day everybody Feliz primer día Del mes de septiembre Todavía nos queda Un ratito más de verano Y bueno Se nota ¿no? Por el calor que hay La gringa K. Marie La gringa más latina Coming up next Right here En Tu Noventa y Cuatro Nueve Have a blessed day everyone Enrique Santos En Tu Day Percent or more El sonido de tus hits El sonido de hoy Tu Noventa y Cuatro Nueve Tu Noventa y Cuatro Nueve Número uno Para el hits de hoy Buenos días Es la gringa más latina K. Marie Happy Hump Day ¿Qué prefieres? ¿Entradas para el concierto De Juanes O Entradas Para el concierto De Ya tú sabes Quien viene Ya tú sabes Manuel Turizo ¿Cuál quieres? Porque tengo tus entradas Para Juanes A las once y cuarenta Y lo de Manuel Turizo A las doce y cuarenta Tienes los hombres puertos locos Full harmony Hola familia Yo soy Ziggy Dad Daddy Yankee Y estás escuchando Tu Noventa y Cuatro Nueve You know Salve Zicala Salve Zicala Salve Zicala Salve Zica Salve Zica Sistema